Música Bueno, todo el tiempo nos llena la oportunidad, el privilegio de hablar con un profesional competente como nuestro invitado en este día que viene de Infotet y que se dedica a las labores educativas de los jóvenes. Hay mujeres estudiando mecánica, tienen un buen grupo. Claro, por lo general nosotros ahí en el taller de mecánica estamos rondando entre los 50, en los 50 mil horas al año. Entonces casi en todos los cursos y en esos, siempre hay entre dos y tres damas que se dan muy buenas técnicas, muy buenas. Tenemos siempre allá dos y tres damas en cada curso y cada vez aumenta más la popularidad de ellas. Bueno, pero ya lo saben. Entonces, ¿cuánto dura ese espacio? Digamos que es técnico, ¿no? Los jóvenes que van. Bueno, nosotros ya tenemos tres modalidades con lo que es sistema dual, formación continua en centro, FCC, y HC que es habilitación y complementación. En el sistema dual, por lo general, está rondando entre un año y seis meses. Pero ellos comienzan de dos meses a dos meses y medio en el centro, de lunes a viernes de ocho a cuatro, para darle las primeras materias. Y después he colocado una empresa para estar 36 horas semanales. Ahí lo llevan, hacen una especie de pasantía. Sí, sí. Muchos se quedan empleados de empresas privadas que valoran mucho los recursos humanos que salen de ellos. Claro que sí, mucho de ellos y mucho. Mire, si yo voy a comprar un vehículo viejo, primero que nada, se supone que ahora uno tiene que andar con los dos ojos bien abiertos y pendientes, cuando está echando, cuando compre un vehículo viejo, porque muchos se vieron. Sí. Mucha gente va a tratar de hacer ese truco de cámara. Claro que sí. ¿Cómo yo he visto el truco? Bueno, cuando la persona tiene poca habilidad en conocer ese tipo de vehículo ya en esa situación, ellos, lo primero, muchas veces cuando ya el material que es de aluminio, o sea, la tapa de la colato, o la parte también de los accesorios del motor, cuando ellos lo lavan bien, no se nota. Se ve bellísimo. Se ve bellísimo. Porque la oxidación es aluminio. Se maquillan eso. Sí. Es como si fuera un polvillo blanco, una arcilla y no se ve. Usted dice, no, este vehículo es lo que está bien lavado y bonito. Sí, porque uno se conforma con cómo se ve el vehículo. Se preocupa más si le ve cualquier rayón que el corazón del vehículo. Y muchas veces el que se lo está vendiendo dice, no, porque ese vehículo duró mucho estacionado en un lugar donde la salida y a esa parte le entraba, pero es como buscando la forma de tapar la realidad. Pero ahí te prenden el vehículo y el vehículo funciona chévere. ¿Por qué funciona bien y los problemas vienen después? Bueno, en la mecánica hay muchas cosas que, como dicen, que el que sabe le busca la vuelta para que el vehículo funcione y muchas veces hay sensores que están malos, pero buscan la forma de que con una resistencia, sea con el mismo bateaje o bombeaje, y lo ponen aquí. Eso es lo que usted me dijo, que yo me perdí de bateaje, bombeaje. O bombeaje. Lo único bateaje que yo conozco es el del ISEI. Dígame, explíqueme la de los vehículos. Y lo ponen a trabajar de una forma, hay mucho truco, hay mucho truco, pero lamentablemente hay muchas formas de detectarlo. Hay formas de detectarlo. Claro que sí. Bueno, entonces dos recomendaciones, a los que van a comprar vehículos viejos que sepan que esa es una posibilidad, pero a la gente que uno siente una tristeza, porque la mayor parte de los vehículos, muchos de ellos, no tienen un seguro full que incluya. A veces tiene seguro full y no incluye esto, porque el seguro, si el vehículo tiene más de 10 años, no tiene este tipo de cobertura. Y es un tipo de cobertura explícita, que cuenta en el seguro. Voy a traer a alguien especializado en seguros para que hablemos de esto, de los seguros, porque ustedes leen en los periódicos, ay, que los seguros van a reconocer, sí, a quien le está pagando eso, que son los menos, pero la mayoría no califica. Entonces es una pena, que es el esfuerzo de muchísima gente. Esa gente debe llevar su vehículo a profesionales, es lo que usted les recomienda, puede recuperarlo, pero un vehículo que iba a durar 10 años, quizás estuviera durando, ¿cuánto? ¿Cuatro? ¿O la mitad? ¿Se reduce la mitad de vida, de esperanza de vida? Sí, el daño es mucho mayor, hasta menos de ahí, de cuatro. Hasta menos, porque comienzan a salir todas, cuando uno viene y dice, pero estoy gastando más que... Es un mal azar que el chico. Exactamente, porque ya ahora cualquier sensor y más condo de funcionamiento interno... ¿Puesto un dinero? Puesto un dinero. ¿Es mejor coger y venderlo por pieza, a veces? Por lo general, sí, para uno no entrar en la práctica de que me engañaron, yo voy a engañar, o esto de dinero no lo puedo perder, porque ya después de ahí ya uno tiene que asumirlo como humano. Si usted actúa de buena fe, lo divide por pieza y vende, es recuperar lo que se cuida, pero es una gran pérdida. Es una gran pérdida. ¿Usted vio buenos vehículos ahí ahogados en las imágenes? Sí, muchos. ¿Muchos? Muchos. Yo vi vehículos de todo tipo, también hay vehículos que nosotros no sabemos porque fue en residenciales, aquí hay muchos residenciales, yo veo un residencial bellísimo que hay allí en Bellavista, pero bello, la cosa está linda, pero cuando llueve todo el agua va para ese sótano, eso es bello, bello, de verdad. Le ponen un saquito, una cosa, pero ahí no había saco que pudiese y entra el agua, ahora basta, para comprar una casa hay que mirar si está lloviendo o no, porque hay que hacer así, es verdad, el agua directico y es bellísimo por fuera. Bueno, yo le agradezco mucho que usted haya venido esta mañana. ¿Usted diría, de cuántos años lleva dirigiendo ya esta escuela, este centro? Tenemos alrededor de 7 años, ya como encargado de los talleres de mecánica automotriz en la metropolitana, en la metropolitana, regional central. Martín Gutiérrez, ingeniero, ingeniero electromecánico, mención mecánico, porque hay diferentes menciones, hay mención mecánico, mención eléctrica, y el electromecánico, mención mecánica. Mecánica, entonces esa es su área de especialización, hemos hablado con alguien que sabe, llévense esos consejos, gracias por estar esta mañana. Gracias a ti, Edi. Quiero despedirme, me queda un minuto con una fotografía, lamentablemente encontraron los restos de la jovencita que buscaban los parientes, ahí está en pantalla, ella había desaparecido, salió con su esposo y con una cuñada rumbo a Manoguayabo, donde 5 parientes de su marido murieron. Entonces se desesperaron, estaban en la provincia de Duarte en la noche, la familia le dijo no se vaya, se fueron en la mañana y atravesaron un río que estaba donde ellos vieron que un vehículo pasó, y dijeron nosotros vamos a tener igual suerte, y el marido siguió conduciendo. Vino una andanada de agua de repente, pum, y lo sepultó a todos, el marido logró salir, se cansó muchísimo tratando de ayudarla, la cuñada también, se agarraron de un árbol, ellos saben nadar ambos, el perro se salvó también, sí, tenemos entendido, pero la joven Rubí, es Marlene Duarte, fue arrastrada por las aguas. Esta mañana y en el día de ayer conversé con su hermana, un abrazo para ella, lo lamento muchísimo, lamentablemente hace un rato encontraron su cadáver, es una pena. También en la misma área donde estaban buscando el cuerpo de ella, buscaban a dos niños, una madre con su hijo, encontraron a la mujer ahogada, encontraron su cuerpo, todavía los dos niños no aparecen. Yo creo que en esta tragedia hay más tragedias de las que nosotros estamos mirando. Una pena, República Dominicana sigue de luto, son tres días, pero claro, esto es por mucho más tiempo para la gente que ha perdido demasiado. Mañana es otro día y aquí estaremos, cuando sean las 11 de la mañana. ¡Gracias!